3, 2, 1, GO! ROUND 1 FIGHT HA! BIENVENIDOS A LA CRIPTA! DAME TU COSITA 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 Muerte para que? Muerte para allá BIENVENIDOS A LA CRIPTA Dame tu cocita Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cocita Dame tu cocita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cocita 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 Dame tu cocita